Nuestras noticias Ha sido el gobierno federal atento a las peticiones de los tabasqueños, hemos dicho en muchas ocasiones que se requiere hacer un esfuerzo extraordinario para que entidades como la nuestra que han aportado tanto para el desarrollo nacional tengan recursos para poder paliar la crisis que se vive En entrevista afirmó que hay voces que se mantienen con la visión del pasado la misma línea que sostuvieron cuando gobernaron, la de confrontación, la que tienen otros propósitos y que no llevan a ningún lugar Prueba de ello, añadió, es la excelente coordinación entre las instituciones de seguridad federales y estatales que ha permitido la captura de un presunto homicida, de un presunto pederasta y el eminente arribo de la unidad de inteligencia de la gendarmería Es mezquina la expresión, la rechazamos categóricamente y reiteramos la relación franca y de entendimiento entre el gobierno federal y el gobierno del estado Nuestras noticias